El Miraflores Dauntun Cosi Homestay ofrece alojamiento en Lima, a solo 6 calles de las ruinas de Huaca Pidiana. Se proporciona conexión wifi gratuita. El establecimiento dispone de baños compartidos y sirve un desayuno diario incluido en la tarifa. El Miraflores Dauntun Cosi Homestay cuenta con recepción las 24 horas, terraza y salón compartido. El establecimiento se encuentra a un calle de la Aremida Pardo, a 7 calles de la plaza principal de Miraflores y a 10 calles del Mercado Indio. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se halla a 13 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.